Acaba un poquito de onda y de base que de repente, bueno, se supone cuando una persona muere, sus redes sociales, pues prácticamente ahí deben de quedar, a excepción de estas figuras que dejan un legado musical y que tal vez dejan todavía contenido que van a ir sacando. Estoy hablando, por ejemplo, pues de Juan Gabriel, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de Jenny Rivera, ¿no? Que sigue la familia viviendo del legado de Jenny y es una empresa, ¿no? Es una compañía, etcétera. Pero, por ejemplo, a mí me sorprende entrar a Instagram y de repente ver historias de Magda Rodríguez, por ejemplo. O sea, ver historias nuevas donde además siento que no tiene nada que ver con Magda. Mira, hay esta cuenta que es la oficial, que es Magda Producer, tiene 400 mil seguidores, lo cual creo que es el motivo principal por el que no la quieren soltar la cuenta. El número de seguidores, ¿no? Por el número de seguidores, pero al final del día creo que vale X tener, si tienen un millón, pues al final de cuentas esa persona ya se murió, ¿no? Y aquí no publican cosas de Magda, o sea, lo que están publicando, por lo que quiero entender, la cuenta la tiene Andrea, está en poder de Andrea Escalona. Publica una entrevista con un link de una entrevista que le van a hacer a ella. O sea, ni siquiera es un, es mantener el legado de Magda o un video que nunca hayamos visto de Magda o, sí, sino es una promoción de Andrea Escalona. Es una promoción cruzada a través de el Instagram de Magda Producer hacia el Instagram de Andy Escalona. O sea, perdón, pero sí hay un poco de mal gusto en esto, creo yo. Es un poco como lo puedo definir. Me parece innecesario usar la cuenta de tu mamá que ya murió. Me parece innecesario para promoverte. Mira, hay unas cuentas padrísimas de estrellas que ya no están, Elvis Presley, la misma de Juan Gabriel, que ponen fotos de su vida, que ponen canciones, videos, pero todo es como un homenaje al que ya no está, ¿no? Exacto, es como sigue el legado, ¿no? Sigue el legado. O supongo que cuando sacan algún disco o recopilatorio o algo ahí, pues también lo promueven, ¿no? Que es parte de la marca, ¿no? Digamos. Sí. Pero aquí, pues, Magda Rodríguez lo que era, era productora y el programa, pues, ya no le pertenece, ¿no? Obviamente. No, exacto. Es como, ¿para qué? Sí, yo no veo mucho sentido. Entendí lo del Magdatón porque si vemos ahí en la pantalla. Era algo relacionado con ella. Era su ropa. Exacto. O sea, su ropa se iba a vender o un poco subastar, vender, etcétera, para recaudarlo para el Teletón. Y lo hicieron. Donaron más de cien mil pesos. Eso está perfecto porque ahí estás hablando de la misma persona, pero aquí estás hablando de Andrea Escalona. Eso es promoción cruzada y yo no le veo mucho sentido seguir usando una cuenta de una persona que ya no está en este plano terrenal. Es lo que pasaba al principio con la cuenta de Jenny Rivera, ¿no? Que publicaban cosas y la gente, pues, nos pasaba emoción de aquí, ¿qué pasó? Y más como había en los rumores de que estaba viva. Sí. O sea, en los rumores de que era testigo protegido, que nunca se subía al avión, pues, la gente decía, sí está viva, sí está viva, ¿no? Pero entonces ya, pues, se empezó a utilizar como marca, ¿no? Ajá, es una marca que trasciende más allá de la muerte. Pero en el caso de Magda, no nos están anunciando a ella, nos están anunciando a Andy Escalona. Entonces, yo lo único que daría es un poco, si ya tienes un poco la etiqueta de que tu mamá te hacía el favor de meterte en todo, no cometas este, no sigas cometiendo este error, porque al final del día ya se para un poco, finalmente tu mami ya no está, entiendo que duele muchísimo, pero creo que tienes tu Instagram, promocionate en tu Instagram y no nos sacas de onda los que seguimos a Magda. Empieza a hacer una carrera por ti mismo. Porque luego uno dice, ah, caray, ¿y aquí qué está pasando? ¿No? Exacto. O a ninguna de esas, allá de San Pedro le activó el Wi-Fi. Mira, dice a mí, Ania Amaro, ojalá ya dejen descansar a Magda. Melvin Alfaro dice, la Escalona no tiene talento ni como actriz, cantante, ni conductora. A mí me gusta como conductora cuando estaba en suelta a la sopa. Lo que ha hecho en hoy, bueno, pues hace lo que hacen todos, ¿no? Finalmente, pero en suelta a la sopa tenía su espacio. Pues a ella no le gustaba, ¿eh? Dice que no le gusta lo que le... Nunca le gustó la sopa. Ana nos dice, hola, Alex y Jesús, saludos desde Playa del Carmen, me encantan, muchas gracias. Gracias. Rosy Vais dice, o sea, sigue utilizando a su mamá. Acaba pronto. Yo sigo utilizando a Magda. Claro. Dice, Tacuache, Tacuache, a mí también me aceptó Luz de Verdad y publica lo mismo que antes, solo que ahora privado, dice Tacuache. Ok. Pedro García Manzano dice, estoy de acuerdo contigo, Alexito. Y bueno, gracias a todos los que escriben.